¡Hola mis queridos Smodcams! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo nuestra última review de nuestra cacería colosal de El Buen Fin y pues por fin tenemos aquí enfrente al Iguanodon de Dominion una especie que tal vez no pudiste ver en la película si es que farfadeaste pero también no es que aparezca más de un minuto, de hecho si acaso aparece 10 segundos en toda la película pero bueno aquí tenemos la figura y ya para no perder más tiempo ver que nos puede ofrecer o decepcionar esta figura vayamos con el empaque de la misma ya que pues al ser una figura de Dominion vemos que viene con este arte de el anochecer, un bosque, montañas, una autopista tenemos aquí a nuestra querida Rexy, el logo de la película por aquí tenemos digamos que la super línea a la que pertenece en este caso la Roar Striker y en nombre de nuestro dinosaurio en este caso el Iguanodon por la parte trasera vemos una imagen un poco más detallada de la figura también nos indica que presiona y ruge si es que pues hacemos la acción de movimiento de esta figura también nos indica las figuras que acompañan esta Wave de las cuales ya tenemos el Megaraptor y el Leoplerodon el único que no vamos a adquirir es el Guacamole Ceratops porque bueno ya saben lo que pienso de esa figura y bueno vamos a ver creo que solamente viene unas cuantas bueno tiene solamente unas cuantas ligas para sujetar a este Iguanodon así que a ver vamos a hacer esto en video uff creo que no si tendré que hacer un pequeño corte porque a pesar que la cola también tiene unas cuantas ligas la pata si viene sujeta por un botoncito así que vamos a hacer un pequeño corte muy bien pues ahora ya tenemos nuestra figura liberada y mis primeras impresiones críticas sobre la figura es que es bastante sencilla en cuanto a algunos detalles sobre todo en pintura es súper súper sencilla recordemos que estamos pagando más de 500 pesos mexicanos o si bien gustas más de 25 dólares así que la figura para mí en cuanto a pintura y todavía en cuanto a detalles me queda de ver aun cuando la figura la compré en 320 pesos aproximadamente es muy muy sencilla creo que de toda la wave está un poquito empatado con el Guacamole Ceratops esas son mis impresiones vayamos a ver que tan buena es esta figura porque no creo que el hecho de que no haya salido tanto tiempo en pantalla quiere decir que va a tener aplicaciones de pintura muy pobres porque hemos visto dinosaurios que no aparecieron en las películas y aun así tienen un excelente acabado en pintura y en detalles vamos a colocar la cola ya que pues esta no tiene mucha ciencia nada más hay que oprimirla y ya tenemos la figura completa y bueno otra cosa que también me molesta un poquito es el tamaño ya que si recordamos ese video de escalas de los dinosaurios de Dominion el Iwanodon es mucho mucho más grande que el Parasaurolophus así que ya después vamos a hacer esa comparativa de tamaños mientras pues chequemos la pintura que posee este Iwanodon ya que la pintura color base es un color café tipo beige o arena que pues esta en todo el cuerpo sin excepción alguna y pues los únicos detalles que tenemos de pintura es este color digamos que este si podría ser un color beige un poco más digamos que colorido un poquito más fuerte y pues este difuminado en color café que es lo único lo único que tiene esta figura en detalle creo que hasta la figura mini tiene más detalle de pintura su picocorneo pues si está pintado ya de menos tiene eso en una pintura de color digamos que gris si es un color gris su ojo es totalmente de color negro y pues ahí está todo el detalle de pintura no tiene más ni siquiera por debajo uy aquí de hecho estoy notando una patita floja uy 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 esto yo no lo lo había visto no sé si en otras figuras tenga este detalle espero que solamente sea la mía y pues bueno eso es todo en cuanto a pintura en cuanto a articulaciones vemos que tiene articulación en su cabeza 360 grados puede girar bastante fácil y pues ya anda ahí enseñando sus rugidos tiene su articulación en las patas delanteras hacia los lados hacia adelante y hacia atrás sin ningún problema tiene articulación también en las patas traseras un poco limitadas por el mecanismo de la figura y porque tiene algunos clics que los hace un poco limitadas las patas y pues como ya vieron la cola tiene rotación de 360 grados sin ningún problema esas son todas sus articulaciones de este iguanodón antes de que se me olvide si es que tú aún no tienes esta figurita pues te paso el código de este mismo iguanodón para que así puedas escanearlo en tu aplicación Jurassic World Facts y pues bueno en cuanto al mecanismo de la figura como ya hemos escuchado simplemente vamos a apretar la figura hacia abajo y pues sucede la magia ok ese último rugido es el que más me agrada y mínimo tenemos sonidos nuevos puede que algunos sean reciclados mezclados con otros rugidos pero al menos no tenemos rugidos de Indoraptor en esta figura por lo que creo que ese es el único punto bueno de esta figura porque a ver el esculpido también está bueno el molde es muy bueno pero si creo que como muchos me dijeron a este iguanodón le hace falta la garra sinceramente creo en verdad creo que las patas están invertidas o están mal hechas porque puede que esa sea la garra que ustedes digan que le haga falta pero que tenga que estar acá pues en esta parte de la pata o al menos de que esto lo hayan acomodado mal no lo sé la verdad aún así siento que le hacen falta dedos a este iguanodón creo que el seamosauro siempre pudo haberle prestado unos dedos al iguanodón para que no se viera tan mal al menos de las patas traseras perdón de las delanteras porque de las patas traseras pues está bien no me quejo demasiado como les digo en cuanto a detalles también se ve un poco pobre porque o sea si tiene sus escamas vean ahí tiene su su acabado de escamas que luce bastante bien pero si le ponemos la luz para que estos estas sobresalgan de ahí en fuera no es que estén muy muy presentes no lo sé esta figurita siento que si está muy muy simple no tan simple tal vez como el guacamole ceratops pero siento que la figura realmente pudo haber dado para más pudo haber sido muchísimo mejor creo que si pudo ser demasiado mejor recordemos que pues la figura es también un poco nostálgica ya que pues nos recuerda a aladar el iguanodón de dinosaurio es uno de los primeros dinosaurios en ser clasificados sin tener algún nombre y pues bueno por si alguno de ustedes no lo sabe el nombre iguanodón significa diente de iguana lo curioso del iguanodón y su descubrimiento es que prácticamente se descubrió en una mina y pues los mineros ahora si que vaya coincidencia creyeron que esos minerales al verse tan pues brillantes pensaron que era oro y pues a la hora de comercializar dichoso oro se dieron cuenta que no era oro sino era hueso era un hueso fosilizado de algún animal extinto y resulta ser que era de un iguanodón por lo que después se le llamó oro de tontos a esos huesos y pues así fue como se descubrió parte de más fósiles de el iguanodón además que pues también llegó a medir 10 metros de largo 2.9 metros de alto y pesar hasta 4.6 toneladas por lo que les digo que la figura sigue estando muy muy pequeña aún con su versión de jurásio world dominion pero bueno los estaré leyendo en los comentarios para ver que es lo que ustedes piensan de la figurita pero bueno mientras vayamos a checar algunas comparativas de tamaño pues aquí tenemos todos los adrosauros de matel junto con nuestro custom del paramoloch para que ustedes chequen la comparativa de tamaños que tiene el iguanodón con las demás figuras de adrosaurios ya que pues vemos que por tamaño es más grande que el calomosaurus pero es un poco intermedio entre lo que es el tamaño del parasaurolophus y el de edmontosaurus obviamente por el tamaño de la vela el oranosaurus es un poco más bueno es más grande pero sinceramente siento que esta línea de adrosaurios debió ser un poquito más grande hablando sobre todo con el edmontosaurus e incluso un poquito más con el oranosaurus si siento que debieron mejorar demasiado el molde del iguanodón es bueno no puedo decir que cae en lo mediocre como un ictiovenator o un rubops pero si se mantiene la figura a flote pero tuvo que ser mejor debió de tener una mejor figura un mejor esculpido no digo que este sea malo pero debió ser un poquito mejor porque volvemos al punto de que le hace falta su guerra defensiva lo clásico de este dinosaurio más pintura les recuerdo estamos pagando por una figura de más de 500 pesos mexicanos así que de menos la pintura debieron de esparcirla un poco más porque si le falta demasiada pintura pero bueno ya los leeré a ustedes en los comentarios sobre qué piensan sobre la figura del iguanodón si ya la tienen comenten qué les parece les ha gustado no les ha gustado y pues dejen sus respectivos comentarios así que antes de despedir el video estarán observando en pantalla los nombres de las personitas que estarán siendo saludadas gracias a que acertaron algunas de los dinosaurios que no salieron en los pasados sobres del directo de este canal con el álbum de Jurassic World Dominion así que ya sin más yo me despido y nos vemos en los próximos videos de Gracias por ver el video.